Una situación grave, que realmente amerita justamente tomar acciones y parece que realmente ojalá la temporada invernal no recrudezca, no recrudezca porque en ese caso realmente tendríamos una situación emergente, gravísima, sin agua para los tres cantones de aquí, de Loro, las parroquias, etc. Esperamos que todo se normalice para el bienestar justamente de toda la población orense. ¿Esta falta de líquido vital va a permitir concienciarnos nosotros para cuidar lo poco que nos queremos? Realmente el agua es un líquido muy importante y yo creo que hemos tenido nosotros en la mano todo este bagaje y esta riqueza y ahora vamos a tener que todos comenzar a concienciar y a cuidar el agua, no a desperdiciarla porque cada gotita servirá para muchas personas que en estos momentos no disponen de agua. Gracias.